Hola y bienvenida, bienvenido a las clases de Krav Maga Online de Academia Brookower. En estas clases vas a ver una variedad de técnicas que puedas hacerlas en tu casa de manera online conmigo por youtube. Vas a ver los movimientos y luego la aplicación de ellos con un timer al costado o sobre la pantalla. Espero que disfrutes estos entrenamientos y no dudes en comentarme, en hacerme preguntas, en ponerle un like a este vídeo y a suscribirte a mi canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenida a los cambios! ¡Pasamos a las saldillas! ¡Redas! ¡Exercice! Rest Exercise Rest Pasamos a la sendeja a pasar Top of the workout, get ready Exercise Rest Resuming your Top of the workout Exercise Rest Top of the workout, get ready Exercise Exercise Rest Rest Ready Resuming your Top of the workout Exercise Rest Rest Top of the workout, get ready Exercise Exercise And get ready Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rest. Exercise. Rest. 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 Gracias por ver el video. ¡Exercise! ¡Rest! ¡Exercise! 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 Remarles 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 ¡Exercise! ¡Suscríbete al canal! ¡Rest! ¡Exercise! ¡Rest! 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 Rest. 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 Gracias. 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 EXERCISE. Rest Exercise Exercise Rest Exercise Rest Exercise Rest Exercise 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 Rest Facility Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.